No se puede creer, mira que es esto Que lugar, impresionante Que eso Dale, dale Si, si, que paso, esta, esta No, no, que paso, casi te llevo la caña No, pero casi te llevo la caña No, pero casi te llevo la caña Te voy a buscar la caña Va a estarle con tanza dentro No, 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 no No, no, no No, no Oh, Petito Le mandate nomas Vale, que me mande Lindo, lindo, lindo Si, mi gente es un monchuro Es un monchuro Igual, parecido Vamos, vamos Vamos, vamos Un boliche Chiquitín Chiquitín Ferma la pesca Ferma la pesca Uh, que lindo peje Nada, Raúl Nada, ese tampoco es bueno Me mato, me mato Me maté Me caí Jajaja Un cardumen Ya arrancamos a caminar y Ya hay un cardumen ahí Sabadito Está comiendo el barrio Bueno amigos, ahora si arrancamos otra aventura Vamos acá nuevamente Oh Estamos acá caminando por el costado del arroyo Estamos buscando acá Un lugar Lindo Un lugar medio alejado Así que estamos caminando acá por Por la costa del arroyo Estamos por acá por el sendero Un hermoso lugar Bueno Les quería comentar que Ando con una espina clavada en el pie Y apenas puedo pisar Así que me está matando Pero bueno Le vamos a dar igual firma la pesca Pero bueno Ya para que sepan Por ahí que No estoy del todo alegre Porque Apenas puedo pisar Pero bueno, igual vine acá A hacer el aguante Como siempre Hermoso lugar medio que es esto Semejante espina No la he podido sacar Ayer saqué un pedazo Y Martín Intentó también Pero No se puede Así que bueno Hay que darle nomás Firma la pesca Miren lo que es eso Lleno de sabor Que es grande Ehhh Semejante sábado Aquel ¿Vieron? Ehhh ¿Y este? Hay uno que es medio blanco Si No está Son grandes Pero aquel es grande Impresionante Todos los sábados que hay Impresionante Lleno Por ahí Que lugar ¿Ve lo que es? ¿Eh? Un desdí Que lugar Clarita el agua Estoy sufriendo como en los mejores Pero bueno Estamos dando igual duro Ya vamos como Tres kilómetros caminando Un lugar de ciervo Y carpinchos, ¿no? Pero por ahora no nos cruzamos nada Qué lugar Bueno, acá seguimos en este lugar Hermoso lugar, eh Acabamos caminado 5 kilómetros más o menos Allá hay una costita linda que recién la filmamos Voy a tirarme ahí un... Me voy a chapotear un poco ahí Porque hace mucho calor Hace finito el horno Qué lugar, eh Voy a tirar un rato la botella Para que se enfríe Está re caliente el agua Pero bueno, con el agua fría se va a acoplar y... Y se va a enfriar un poco Me voy a tirar un rato porque hace mucho calor Me está matando la espina esa Ahí está Está matando Pero bueno Parece Córdoba esto Impresionante Allá dejé el agua para que se enfríe Voy a poner más... Voy a poner más hondo Pero qué lugar que hay en Buleguachu, eh No se puede creer Miren lo que es esto Tengo una playada Y ya está haciendo Miren lo que es el agua Clarita el agua Está para tomar, eh Eso voy a tomar agua de acá nomás Acá me voy a tirar un clavadito Un poco más hondo Acá pueden andar tornasoles Ya Santi vio una Una tornasol Así que estos son lugares de tornasoles Puede estar escondida por acá Puede pegar un moriscón Más fuerte que la palometa Pero bueno Opa, acá es hondo Ay, qué linda que está el agua Por favor Ah, pensé que era una tornasol, ¿no? Una planta Jejeje Me asusté, pensé que era una tornasol Porque a veces las tornasoles están quietitas ahí Y no te molestan Se quedan quietitas ahí Pero... Puedes ver una tornasol en cualquier lugar Como me ha pasado ya Que están quietitas ahí las tornasoles Y ni se mueven O están al lado y no hacen nada Se quedan quietitas Listo Voy a poner acá un vanito Y después vamos a tirar un rato las cañas Que hermoso lugar, eh Que lugar, Rob Bueno, vamos a ver si se enfrío el agua Agua, re caliente Se enfrió bastante Bastante, en serio Mmm... Impresionante Se enfrió bastante Bueno, miren Voy a volver allá Donde está Santi Vamos a tirar unas cañas Estoy caminando prácticamente con una pata menos Bueno, si les está gustando el video Dejen su me gusta Suscríbanse al canal Que con eso nos ayudan un montón Esto es mucho sacrificio, la verdad Así que, bueno Con un me gusta Con una suscripción Que es totalmente todo gratis Con eso, la verdad Que nos dan un gran apoyo A seguir con estos videos Y para seguir creciendo, ¿no? Así que, bueno Muchas gracias a todos por el aguante Seguimos Vamos a volver para allá Esto tiene tres patas Un carpi, ¿no? Un carpincho La espina Acá es una asesina, miren Mejante, espina Peligno Seguimos no tiene boca un capella un bordó tiene y el ojo no tiene el ojo estamos pijando acá sobre un arroyo vimos ahí unas tornasoles pasar por ahí como la otra veta, ¿verdad? andaba andando juntas, justo en el pozo ese estamos sacando mojarra con empanada ¿qué es eso? dale dale si, si, tornasol si, si, tornasol tornasol pero cacho tornasol cacho tornasol ¿qué te dije? ¿te dije o no te dije? cacho tornasol nunca vi una tan grande te dije o no te dije ¿eh? ¿eh? ahí estaba loquito 4 tornasol todo ahí en la placerita era la que estaba nadando mire oh boluda estoy latiendo mil colores qué hermoso animal espectacular vamos al agua al agua la taru la torna tornasol que estaba ahí nomás dando vueltas y quedó está loca, está endemoniada si querés qué hermoso animal ya se fue se fue enseguida gente se fue al toque no, son locas, locas viste que hay no me da tiempo ni nada tocó el agua y salió un bicho muy fuerte, muy muy territorial si querés y ya está, listo, seguimos ahí va otra mera acá seguimos con la pesca nocturna un video cortito pero bueno, acá estamos, firme, firme todavía un poco de carnada pero están saliendo algunas mojarritas y con eso le estamos dando un rato a la pesca nocturna con boya, línea de mano, línea de fondo, todo de todo un poco y estoy con una pata menos y ya eso me tiró para atrás pero igual le dimos fuerte ahí y ya salió todo el camino sale nada todo el camino, no hay nada ni nada en Céportales todo el día yo ya conozco los lugares acá dije, cuando vimos ahí en el pocito este que dije yo y ahí arrancó dijiste que yo conozco los lugares en este rollo no sale nada allá atrás, allá atrás que era más finito acá que se ancha acá que se ancha dije no, acá va a haber algo y dije al toque saqué ahí un cabecito amarga y al toque nomás tiré una cañazola yo y la tornazola había picado con mi boya me la sacaron mentiras allá está mi boya con el que picó sí, esa boya detrás que yo pero las tiré yo ahora sí, nos vamos yendo para las casas Impresionante el lugar hoy este rollo está hermoso qué hermoso Shhhhhh Abo Santi viene hacia atrás Shhhhhh Abo qué lugar, impresionante lleno de pescado ahí se tiró al agua qué carpinchazo blanco, blanco bueno, acá estamos probando otro nuevo lugar estamos con Santi, la amante por la pesca estamos caminando como de loc ya lo hemos caminado como 3, 4 kilómetros o menos sobre todo sobre todo monte tupido como ven ahí recién vimos un carpincho que salió como una flecha, salió como si fuera un tiro salió para el agua estamos buscando las tornasol en estos campos difíciles la verdad que cansa pero son lugares inhóspitos hermosos lugares Santi se quedó allá atrás porque ya se cansó un poco yo me vine un poquito más adelante a ver si había un lugar más ancho ahí se escucha el agua de Santi anda por ahí ahí estaba haciendo caca el carpincho fresquita, fresquita fresquita, fresquita ¿te acordás de Salamina ahí, Santi? Salamín de campo Salamín acá de Guaguachu ese también te rodean chiquitito esperan pocos me están haciendo apurar y estoy casi 1 hora cortando esto no podes cortar un salamín no podes, 1 hora cortando un salamín mira esta repegado el chipacuerito el cosito este esta repegado hace antes se cortó el salamín nos dio hambre la caminata hace rato no caminábamos tanto antes del monte tupido y mucho calor estaban 30 grados hoy así que está potente el día vamos a comer unos salamín y arrancamos con la pesca la vieja del agua mira la viejita del agua esta chumpeteando el palo aguanta 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 muy muy tapado, muy sucio el lugar para tirar caña pero bueno ahí tenemos un lugarcito para tirar 2 o 3 cañas acá seguimos, firma la pesca acá seguimos, estamos muertos mira como estamos me mataste de hecho estamos muertos estamos de chileache pero bueno así es la pesca caminamos muchísimo, la verdad que demasiado fuimos hasta allá, a ver si había un lugar más y no, nos volvimos para acá así que ahí ya caminamos 3 kilómetros más de vuelta más de lo que caminamos todo hoy así que bueno, estamos de chileache pero acá estamos me mataste de hecho ya que seguimos, firma la pesca de verdad, la voy a tomar agua esta está de la caliente, pasame la fría te salpaste listo que maná caminar escenar de lo que caminamos ponen una espina en la pata y todo ahí vamos va queriendo como jarrica, viste? te la hundió toda la tiene en la boca, mirá la tiene en la boca mirá, mirá, mirá mirá, mirá tomasol, eh? si si si, si si, si si, si la tiene en la boca conchita amarga conchita amarga si, no puede estar tan alto esta lleva al ché ¿me chaste? si esta mal con dientudo dientudo genial dientudo 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 arrancamos, vamos vamos, vamos la mojarrita agarró la mojarrita, eh? vale, si chiquitita ¿verdad cómo lo comió el dientudo? fue hambre que tiene el dientudo, che mirá mirá cómo se ve loco, impresionante mirá los dientes delante dientudito mirá los dientes ah, pobre mojarra ahí, le ves dos dientitos delante como tiene dos dientitos delante si, mirá no, terrible diente respirándole con cenuelo se esconden acá en la tornozul hay que venir despacito viendo a ver si anda alguna por arriba al agua porque se ven al ser tan negra se ven en el agua hermoso lugar pero no veo ni una tornozul no se ve ni una a ver si nos tiro con cenuelo de acá por las dudas acuérdense, si les está gustando el video déjense un me gusta suscríbanse al canal y bueno, que con eso nos ayudan un montón suscribiéndose, dándole un me gusta la verdad que nos llevan una banda ni se imaginan y es todo gratis con eso una gran una gran mano pasen ahí por el canal de mi amigo Santi suscríbanse al canal de él también tiene hermosos videos y bueno me mato, me mato, me mato me maté me caí es difícil la pesca me maté acá en la bajada me maté en la bajada todo esto, todo un fiuuuu por ahí abajo una picadita más de lo que quedó acá estamos esperando el pique unos mates hermoso lugar impresionante lugar este miren lo que es una locura este lugar paraíso paraíso qué pasó, qué pasó, qué pasó qué pasó está, está, está no, no, qué pasó casi te lleva la caña tornazol tornazol, tornazol casi te lleva la caña no, pero casi te lleva la caña te voy a buscar la caña nada, qué pique no, mira que se fue un moncholo no, no no, mocholo mocholazo 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 tenemos la comida tenemos la comida conocemos el jueguito y todo ahí bro, qué mocholazo no, qué fuerza que tiene viste cómo me hizo la caña casi te la lleva la caña encima no se veía porque estábamos de noche se escuchaba se escuchó la rama porque justo la dejamos ahí entre una rama mira, vamos a mostrar dónde la dejamos ahí estaba acá mirá estaba acá y se escuchó que se acudió así para todos lados y venimos toda la caña con boya con boya con mojar tenía razón cariño que andaba moncholo qué moncholo che, mirá espectacular este moncholo qué moncholo va dedicado hoy para Richard para Richard que nos trajo a cada lugar así que dedicado para vos pero Richard qué moncholo va Richard esperamos la nocturna y se dio buscándolo gente se da acá miramos todo algo que tenía que salir este es el fruto de todo el esfuerzo y por ahí aguarda que sale alguno más aguarda con una chuza ya te pasó ve las chuzas a lo largo que son boludo son carguísimas y tienen un filo bueno bien salió del agua que lo vamos a cocinar ya lo matamos ahí pobrecito para que no sufra y lo vamos a hacer acá a la estaca acá con centro con este ya comemos ya si me cuento mucho lo más acá se va a hacer unas cortaditas y unas cortaditas acá para echar la grasal y que le entre la sal y por acá tenemos los condimentos si este lo traje de campana una lavadita una lavadita rápida hay que hacerle otro tajo para acá un alambre quedó espectacular quedó espectacular ah como se ve mirá acá mirá 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 te mandaste nomás ah vale que me mandé que miedo da esto que miedo mirá a fuego rápido el bagre no ah en toque roque esto es un boliche es un boliche no y se pone que es el molchol ah El final te como un día, ¿no? Llegó lindo el porqué. Vamos a comer. Vamos a comer. Está lindo acá. ¿Ves que vino? ¿Ves que vino? Mira quién te traje, de hecho. ¿Era? ¿Te extrañaba? ¿Eh? ¿Sí? Sí, te extrañaba. Vamos a ver los chicos, me dijo, ¿verdad? No puede hablar, lo único. No puede hablar, está. ¡Lindo! Lindo, lindo, lindo. ¿Qué? ¿Qué? ¡Tarucha, tarucha! No, 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 tarucha, taruchón, mirá. No, taruchón. Sí, yo le vi taruchón, el tornasol. Faltaba la tuya. No, moncholazo. ¿Moncholazo? Le vi tarucha. ¡Moncholazo! ¡Pah! Semejante moncholo. De fondo, como jarra, ¿no? Sí. Levanta una. ¡Uuuu! ¡Moroco! ¡Moroco es un moncholo! ¡Uy! Igual y parecido, ¿eh? ¡Pah! ¿Estás con los moncholos grandes vos? ¡Moroco! ¡Pah! No me va a clavar de nuevo. ¡Moroco es un moncholo! ¡Moroco es un moncholo! ¡Se escuchaba la campanita! ¡Esto es el mismo brazo! Bueno, gente, lo que este es, moncholo. Yo pensé que era un bagre porque... Uy, digo, pensé... Pensé que era una tarucha porque... Saltaba, daba una pelea. Ahí está. Va a cao para Richard, mirá ahí. ¡Gracias, loco! ¡Gracias! ¡Qué grande, bichito! ¡Qué moncholito! ¡Vámonos! Mirá, se la aguante ahí. Todo el día, loco. ¡Valió el esfuerzo ese! Valió la fuerza de la espera. Valió la pena, mirá que color que tiene, bien de arroyo, hermoso Grande, yo estoy grande, pero grande, grande Es muy parecido al que sacaste en el gualeyán Un poquito más grande, ¿no? El tamaño muy parecido al que sacaste en el gualeyán Hermoso, moncholo Se ve bien No se va bien, mirá, ponelo ahí ¿Vamos al agua? Bro, este se va al agua, gente, porque ya para comer tenemos Ya no alcanza con ese moncholo, para los dos Así que, así que bueno, esto es una reliquia Hay que devolverlo y que crezca más ¿Por dónde? Vamos al agua Que se vaya Prende tu flash Bueno, ahí también se ve bien Hermoso, moncholito Un flash, para que se vea bien Al agua el gordito Espectacular Qué lindo moncholo, ¿siempre da algo en el arroyo? Sí Tremendo, monchul De noche De noche Ahí está, se va al agua ahí, el moncholito, lindo Grande, eh De gado y parricho, pan ahí Espectacular Ya para comer teníamos Ahí está Ahí está, espectacular Para todos, para toda la familia Gracias, amiguito Y para Martín Y para Martín que se fue Ahí está Para Martín Careci también Espectacular Espectacular No sabía que había tan grandes los de arroyo Pero lo que hice Hasta allá atrás Y hay gente Grande, grande Moncholo parece Lo que sale en el Paraná Los grandes Fuuu Antepotencia Cuánto de potencia Seguimos, loquito Vamos Felicitaciones Vamos Vamos a comer ahora Vamos a comer Espectacular Saludos a los de los de Saz Bueno gente No se olviden de suscribirse Y darle me gusta Que con eso le ayudan un montón Los chicos Y bueno Pueden seguir haciendo más Más videitos Más aventuras Que están buenos En estos días Ahora que se vienen los días lindos Vamos a recorrer Entre ríos entero Argentina entera Vamos a recorrer gente Si hay permiso Si lo dejáis Tengo que llevar A la señora Si no va a ser complicado Pero no importa Vamos a empezar a recorrer Argentina Vamos a empezar a recorrer Argentina Y bueno A seguir A seguir con esto Que es lo que más le gusta A los grises Y le hacemos el aguante No queda otra gente Hay que hacer el aguante A los chicos Salimos 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 Chau gente Gracias por el aguante Nos vemos Nos vemos Chau Un boliche Chiquitín Chiquitín Firma la pesca Firma la pesca Uh Que lindo peje Nada Raúl Nada Eso tampoco Bueno Eso 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 Me corrió el toro Salí corriendo Pero como lo mejor Está como loca Mira Bueno Que fuerza Que tiene impresionante La fuerza Me tiro al río Grise Eso que Que eso Estaba 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 Pero ¿Por qué no juntas Santiago? ¿Con la mano? Llevalo 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 No pierda la tensión No pierda la tensión No No Corta ¿Serete? Corta Se lo vi 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 Mirá No Es se lo vi ¿Qué es eso? Es se lo vi Agárralo ahí Es se lo vi 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 ¡Gracias!